Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte y amor Lo sé, no digas nada de verdad Si alguna vez no hay lágrima, perdón Yo sé que no has querido Sé llorar un gato herido Y ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Por ti Por ti Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya